El capítulo quinto de nuestro idioma latín Servus Avest, Dominus Servum Bocat Utilizamos el Servus Avest porque estamos hablando en singular Y en el caso de Dominus Servum Bocat porque estamos hablando de un acusativo Servi Absunt, estamos hablando ahora en plural Servus Servi, Dominus Servus Bocat Anchila Avest, Domina Anchilan Bocat Estamos hablando de un acusativo Anchile Anchile Absunt, Domina Anchilas Bocat Marcus et Quintus Fili Iulisunt Iulius non unum filium Set, Duos Filius Avet Iulia Filia Iuli est Iulius non duas filias Set, Unam, Filiam Avet Iulius non unum Suos numerat Insaculus sunt Decem Insaculus sunt Decem non mi Altyazur Iulius signju Iulius講 Iulius Iulius Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.